La colaboración y coordinación, además de voluntades, nos ha permitido dotarnos de un plan completo y adoptado a las necesidades de nuestra comunidad de La Rioja. Un plan que aporta la visión y la experiencia de los profesionales, las familias, las asociaciones y las entidades que colaboran en ese ámbito. En resumen, un plan centrado en las personas. Lo que quiero es destacar el compromiso y el intenso esfuerzo que realizamos en La Rioja por ofrecer una atención integral a las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental.